Bueno, déjenme decirles que a medida que el huracán Irma se acerca a los Estados Unidos, por lo pronto ICE ya mandó un comunicado donde aclara que sus prioridades son proteger vidas, la evacuación segura, el orden público, la prevención de la pérdida de propiedad y las tareas de recuperación. Piden seguir, por favor, todas las instrucciones de las autoridades locales, las cuales estarán preparadas para ayudar a cualquier persona, repito, a cualquier persona. Y atención con esto, aclararon que no llevarán a cabo las operaciones rutinarias de procedimientos migratorios en las áreas afectadas. Cuando se trata de rescatar personas después del azote de Irma, el estatus migratorio no va a ser un factor. ICE dice también que busca cuidar la seguridad de quienes estén bajo su custodia. Por ejemplo, los que están detenidos están siendo transferidos temporalmente hacia otros centros. Los que están en estos serán transferidos a otro. Por supuesto que su abogado será notificado en cada uno de los casos. Y por su parte, las autoridades de Miami Day también enviaron un mensaje para los inmigrantes indocumentados que viven justo en el condado pidiéndoles que por favor no tengan miedo de ir a los albergues ante la amenaza del huracán, que pueden estar 100% seguros de que no se les va a pedir identificación a ninguna persona. Hay que recordar que el sur de Florida es el hogar de unos 450 mil indocumentados. Y es que según el Centro de Investigaciones Pew, casi 55 mil viven en la ciudad de Miami. El área que comprende los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach es la quinta con la mayor población de indocumentados en todo el país. Esto viene después de Nueva York, Los Ángeles, Houston y también Dallas. Gracias. 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 Gracias.